¡Suscríbete al canal! New Game 4 ¿Vale? Lo he dicho, han metido mucho contenido desde hace bastante tiempo Esta bruja no estaba la última vez que jugué, si no me equivoco Que lo que hace es meterte modificadores a la room para que sea más difícil Supongo que para sacar logros No he podido ver la zona nueva con el boss nuevo No he podido terminar, creo que nunca he podido terminar este desafío Esto creo que era el boss final, ¿no? ¿Esto qué era? ¿Esto era el boss final? O sea, el boss real final ¿Qué es esto, coño? Conseguir Has descubierto cría Parecido pálido Recordar Ah, esto era el boss final Esto era Arcanos Esto creo que ya lo hice, ¿verdad? Sí, a Arcanos ya yo le vencí, si no me equivoco No tengo ítems, ¿verdad? Lo tengo todo al 15, pero... No me acuerdo de cómo era el boss No me acuerdo de cómo era el boss, ¿eh? No parece muy complicado, la verdad Vale, supongo que es el primero que te dispara, ¿no? Voy a morir Porque no me acordaba cómo era este boss Y creo que tenía varias... ¡Au! Creo que tenía varias fases Vale, es este, ¿no? Ah, ¿no? Vale, voy a dejarme matar Porque no me acordaba qué era esto ¿Yo derroté Arcanos? ¿Yo tuve algún vídeo en el que derroté Arcanos? No me acuerdo, pero bueno No vamos a hacer eso Vamos a hacer esto, esto Aquí tengo ya todas las mejoras ¿Vale? Fabricar... Vamos a fabricarnos el mapa, yo creo Que revela instancias secretas Tengo una serie con un montón de capítulos de este juego ¿Vale? Pero un montón, un montón Por si queréis buscarla en YouTube De hecho, y están enumerados ¿Vale? Y aquí... Me voy a llevar alguna poción Que me falte por terminar Recusar el daño que recibe Recuperar salud de forma profesional son perdida Arroja todo el peso de los cielos Contra los... Sobre los enemigos No voy a darme pociones Voy a guardarme las gemas que me quedan Para seguir fabricando objetos Los objetos que fabricas en el herrero Son... Planos que vas consiguiendo Y los añades a la partida ¿Vale? O sea, desbloqueas el ítem Cuando lo crafteas O sea, yo el mapa que acabo de craftear No existía en el juego Y lo tengo... Lo tengo ya desbloqueado ¿Vale? Ah, mira El mapa te revela todo No es como en el Slade... En el Isaac Que te revela únicamente el mapa O sea, el mapa convencional Sino que te revela absolutamente todo Bueno, ¿Qué es Undermine? Para el que no lo sepa Es un roguelike ¿Vale? Es un roguelike En el que somos un minero Y vamos bajando ¿Vale? Vas bajando y bajando y bajando Voy a ir a poner el cofre Aunque me haga daño Puede que valga la pena Vale Si te hago una llave Ya vale la pena el cofre ¿Vale? Siempre Tiene muchísimos niveles ¿Vale? Los niveles base Creo que eran... Au Creo que eran 5 Hasta la caverna de cristal Si no me equivoco Y luego añadieron uno más Que tienes que desbloquear Si no me equivoco Consiguiendo como una especie de fuente Un altar Donde rindes tributo ¿Vale? ¿Qué significa rendir tributo? El oro que vas consiguiendo Lo depositas ahí Como la máquina de donación del Isaac ¡Ay! No tiene que haberlo roto Perdón Entonces vas metiendo dinero Y no sé cuánto te pedirán total Yo tengo metidos 13.000 Si no me equivoco Y creo que así conseguías La nueva zona O el nuevo... No sé No me acuerdo ¿Vale? Estoy hablando de memoria Porque metieron el parche ese Hace bastantes meses ¿Vale? Altar de rezo La mano demoníaca que yo llevo Perdón La mano demoníaca lo que hace es que ¿Veis el contador que está ahí abajo? Cuando matas ese número de enemigos Te quita una maldición Está muy bien ¿Vale? Para mí es una de las mejores mascotas del juego Precisamente por eso Porque cuando matas X cantidad de enemigos Te quita... Soy gilipollas Perdón Te quita una maldición gratis Y eso está muy, 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 muy bien En serio, ¿eh? Como veis hay habitaciones secretas ¡Uh! Velocidad de oscilación gratis Velocidad de oscilación es... Velocidad de ataque ¿Vale? Para pegar más rápido Hay salas secretas Hay salas de tesoro como esta Esto ahora Siento los efectos Vale Las posiciones duran más Ah Voy a llevar esto también ¿Cómo se cambia de posión? Ah, no Me ha dado una poti Vale Hermano, ¿qué me pasa? Estoy tontísimo Perdón, cayéndome por los agujeros Hay un objeto para levitar Y no quedarte por agujeros Hay un objeto para poder pisar los pinchos Sin que te hagan daño Hay de todo Hay un montón de objetos Hay una cantidad de ítems De locos ¿Vale? Cada nivel tiene cuatro pisos En el cuatro piso hay un boss Y hay pues eso Salas secretas Tiendas Es como un Isaac ¿Vale? Pero de... De mineros A mí particularmente me encanta Es uno de mis roguelites favoritos Sin ninguna duda ¿Vale? Y como llevo unos días Me ha quitado la maldición ¿Habéis visto? Ha hecho ¡Puf! Me ha quitado ya Una de las maldiciones Que llevaba encima Joder, con las minas Tío Pues eso Como llevo unos días Que no sé qué jugar Porque no hay nuevos lanzamientos Y demás He dicho ¿Qué hago, tío? Me puse a mirar En la biblioteca de Steam Y dije Ojea Undermite Loco Ya basta, ¿no? Con las minas Joder No me da tiempo De odiarlas, ¿eh? Vale Bueno, os estaréis preguntando Los que no sepáis nada del juego ¿Qué son estos bichitos verdes? Esos bichitos verdes Se llaman cacos ¿Vale? Lo que hacen es Intentar robar... No llego, ¿no? Intentar robarte el oro Hay de diferentes tipos Hay un caco Grande Que suelta bombas Hay uno gordo Que suelta objetos Pero... De normal Están los chiquititos Que simplemente Te intentan robar el oro ya Estoy muy desentrenado, ¿eh? Curación más efectiva Gracias Estoy muy, muy, muy Desentrenado Así que perdón Este escudo Aumenta el daño de ataque Y la velocidad Al matar enemigos Vale, cuando mates un enemigo Te da un pequeño buffo No está nada mal En verdad Hermano Como abusan del daño de área, ¿no? Puedes hacerte build De melee Puedes hacerte build De lanzamiento A mí particularmente Me gusta la build melee Uh, un cofre gordo Aquí suele haber un plano Vale, esto es un cofre especial Aquí suele haber un plano Ahí está Plano y gemitas De estas Que son para craftearlos Receta néctar De campanario Eso es luego Cuando vuelvas al principio De donde venimos Lo crafteas Y lo añades Permanentemente al juego Esto es la tienda, ¿vale? La tienda La tienda no siempre Tiene esta cantidad De ítems Sino que la vas subiendo De nivel Como el Isaac Igual Artillería sobrante Descubre la bomba En cada cofre Esto es bastante bueno, ¿eh? Me llevo la bomba Temporalmente el crítico Se obtiene salud En lugar de sufrir daños Vale La comida me cura más Por el... Por la bendición Le digo, el juego es un vicio Las runes son bastante largas Porque si llegas hasta el final Hasta la caverna de cristal Que es la del dragón Eh... Es bastante largo, ¿eh? El juego ¿Veis esta caja que se mueve? Aquí suele haber un enemigo ¿Veis? Eh... No sé qué es esto, tío Tío, ¿qué me pasa? Estoy jugando fatal Atrapado Ah, mira Cambio de potis aquí Granos para la paromita Vale Esto me quita una maldición Esta potis es bastante cara, ¿eh? Vale como 700 800 en la tienda Es carilla Las medusas estas son nuevas Yo no las había visto, ¿eh? Las azules disparan en diagonal Y las rosas disparan en... En línea recta O sea que cuidado ¿Veis? Miradlo ¿Veis? ¿Veis cómo te roban? Son súper adorables Pero son unos ladrones No pasa nada si te roban, ¿eh? O sea, no pasa nada Pierdes la pepita esa de oro Pero... No te van a quitar vida Ni nada por el estilo, tío Tengo el personaje completamente maxeado de estadísticas Por eso es que voy relativamente fácil Y por eso pego lo que pego, ¿sabes? Pero si empiezas de cero Eh... ¿Qué me puedo llevar aquí? Velocidad de lanzamiento Crítico Más daño de bombas Costeros objetos de la tienda Esto es quitarte la maldición, ¿vale? A cambio de vida Pero voy a poner crítico Si empiezas de cero Quitas bastante poco, ¿eh? Bueno, hay diferentes maldiciones Como veis aquí Me han puesto esta Introduce a la velocidad de oscilación Aquí, si no me equivoco Esto es una penitencia Creo que tienes que pincharte aquí O pincharte aquí O en los tres No me acuerdo No, ya me acuerdo Que hay que hacer Ya me acuerdo, ¿vale? Esto es como un puzzle Es romper la estatua Vale No me acuerdo Que hacía esta pote, tío Imprime tu arma de veneno Ah, esto como para matar bosses ¿Vale? De hecho, voy a tomarme esto No, lo he hecho mal Vale Me tomo eso Me quito la maldición Y listo Estoy a punto de morir Tranquilos No voy a morir El látigo ¿Qué es esto? Curación durante el rezo En un altar 108 cuentas, ¿eh? Ese objeto No lo había visto Vale El yeti este empieza Se cabrea Y hace eso, ¿vale? Cargar contra todo el mundo Por cierto La comida Que caiga al suelo Oh, me ha roto la pote, tío La comida Que caiga al suelo Si tenéis algún Buffo de fuego La podéis cocinar Le pegas y se cocina ¿Sabes? Y te cura más ¿Qué es esto? Curan cada sala nueva Por cada maldición Me lo va a llevar No tengo maldiciones Pero bueno Promedia el número De llaves y bombas Eso es bastante bueno Si tienes, por ejemplo 10 bombas y una llave Te lo promedia 5 y 5 O 6 y 5 Mejor dicho Pues sería 11 en total Es una buena El tamaño de golpe Vale, podemos Transmutar Significa Cambiar los ítems Que quedan ¿Puede ser? Sí Esto suelta proteínas Quiere decir que suelta carnes No sé Ha ido bien Y nos vamos Mira 4 Aquí creo que está el boss Ya Muy guapo el mapa Normalmente el mapa Evidentemente no está revelado Lo vas revelando A medida que te avanzas Pero tenemos el mapa Es increíble el mapa Qué bueno es Creo que me he dejado Un poco de oro A ver Yes Parra Papapap Papapap Bueno Aprovecho Voy a pausar aquí un momento Para deciros que mañana domingo Es un especial Que voy a hacer en Twitch Todo el día De Roguelikes Y Or Survivors ¿Vale? Por si os apetece pasar Y compartir el domingo conmigo Va a estar de puta madre Además voy a hacer sorteillos de juegos Tengo como 10 juegos por sortear Supongo que subiré un vídeo Mañana domingo O quizá hoy Avisándolo ¿Vale? Por si os apetece pasar mañana Y compartir el día conmigo Esa es la sala del boss Bueno no Esa es la sala para irse El boss está más abajo Una roncita Esto sería guapo ¿No? Compartir vuestro domingo conmigo Gente Sería lindo ¿No? Otro cofre tocho Tío El segundo ya Este cofre es muy raro de ver Realmente En serio Es súper raro de ver Esto es una receta de objetos Bomba de sangre Vale Coge esto antes de que se rompa Vale Bombas de sangre What? Como veis No tengo el juego al 100% Pero ni de lejos Me falta mucho todavía Me faltan muchos ítems Me faltan algunos compañeros Vale Vale Coño No vi la sierra Perdón Estoy ciego tío Ah mira Aquí está lo del tributo Esta sala es la del tributo ¿Veis? Tributo pagado Nada What? Se supone que había pagado yo 13.000 ya Vamos a la tienda y lo que me sobre lo soltaré ahí Vale Vamos a comprarnos esto Me voy a comprar la bomba Me voy a curar a tope Eso también Vale ¿Y esto qué hacía? La experiencia de un familiar Ah El familiar El que te va acompañando Sube de nivel ¿Veis que está a nivel 1? Va subiendo de nivel Vale Vamos a poner pues Todo lo que tengo ¿No? 8.000 Tributo Para el tributo 8.000 Supongo que es a lo largo de la run Que vas metiendo dinero Y solo cuentas No sé No recuerdo cómo funcionaba la mecánica del tributo Porque eso lo pusieron en los últimos parches Y yo ese parche No lo jugué Pero creo que eso es para desbloquear un nivel nuevo O sea El nivel 6 Si no me equivoco El mundo 6 Uy ¿Esto qué es? La experiencia familiar 8 Vale Esa es la secreta Algo bueno ¿Otro? What? 3 ya Botas pesadas Qué suerte con los cofres esos Cojonudo Por cierto Estoy en peligro 3 ¿No? Peligro 4 Lo que diga Vale ¿Puede que aquí no esté el boss? Ah Si está Si está Porque no me he terminado el peligro 4 Este es el primer boss Es bastante fácil El primero Au De hecho Si me hace daño Es únicamente porque me muevo mal No importa lo que me quite A ver Podría hacerlo Intentando jugar bien ¿Sabes? Es un boss bastante sencillito Que si yo lo hubiese jugado bien No me pega Pero Para adelante ¿Sabes? Vale 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 Voy a guardar ese dinero Para la tienda A ver lo que sería ahora volver a la tienda y curarme ¿No? Pero Vámonos Nivel 2 ¿Esto era el castillo o algo así se llamaba? Más morra Más morra eso Más morra es del bemor Este tío de aquí Lo que hace es crear Puedes viajar con él a los diferentes mundos ¿Vale? Entonces tú le abres y él te lleva a otros mundos Si quieres avanzar rápido Si quieres irte directamente al quinto nivel ¿Sabes? Pero yo quiero explorarlo absolutamente todo Epa Vale Hay que matar primero a las maguitas Joder Que hostia me ha llevado Ejey Toma Vale Uy Esto reducía el daño elemental Todo daño elemental Veneno Fuego Lo reducía a uno ¿Puede ser? Esta chaqueta protegió al alquimista Gordon Durante la catástrofe en laboratorio lejano de Black Mesa Es un guiñito Para los que sepáis un poco Half-Life Invoca un doble para que trabajes junto a ti No me da para comprar absolutamente nada Bueno, luego volveremos para comprar comidita y llave y todo eso ¿Vale? Recomiendo mucho, mucho, mucho Comprar todas las llaves y bombas que aparezcan en el juego Todas O sea, en las tiendas Porque, de verdad Las bombas y las llaves son un recurso Super, super, super importante Tío Mira, este esqueleto no lo matéis Habladle, ¿vale? ¿Veis? Ya Podéis romper O sea, hablarle primero Y luego lo rompéis Y os suelta siempre Bueno, siempre no Os suelta algunas veces Cositas El oro golpea el suelo con una fuerza explosiva Esto no está mal, en verdad Es un poco Ocasional Vale, ¿esto qué era? Esto era un mímico, quizás Ah, pues no Pueden ser mímicos Aumenta el tamaño de lanzamiento No me sirve, tío Vale, voy a comprar comidita Porque he jugado bastante mal Bastante descuidado Listo Bueno, voy a la bomba también Lo de reducir el daño elemental Es muy bueno Luego hay otro que reduce el daño físico Que esa es brutal, ¿vale? Hay una que te reduce el daño físico Cuanta menos vida tienes Entonces Cuanto menos vida tienes Empiezas a tanquear un montón Entonces te pasas el juego bastante fácil Joder, tío Me está costando lo suyo, ¿eh? Me están pegando unas palizas Vale, esto por aquí Esto por aquí también Aquí Algo bueno aquí Ah, bueno Estas antorchas Los fuegos violeta Sueltan cosas Pero también te meten maldiciones Pero bueno Me quedan cuatro enemigos Para quitarme maldición Así que Maldito ¿Esto qué es? Duplica tu can... ¿Cómo? Toda la comida de la estancia Uh Sugerencia No me acuerdo Este creo que tocaba Una melodía Cuanta bondad, señora Es una verdadera mecenas del arte Lo que es este personaje Lo que es este personaje No recuerdo Más allá de esto No recuerdo Si tenía algún tipo de beneficio Qué lindo Qué... Les hablaré a todos mis amigos De su generosidad Por favor Les un regalo de despedida Uh What? La llave espada Siempre es una muy buena opción Te da dos de daño Por cada llave que tengas El colgante caballero Te da vida Perdón Te da daño Cuanto más vida tienes Temporalmente La salud máxima Luego de comer Temporalmente Este objeto es nuevo La carpa es increíble La carpa es increíble Tío Porque la carpa te da Una tienda de campaña En la primera estancia De cada nivel Y te recupera entero Aumenta el tamaño del golpe Aunque reduce el daño Esto es bastante bueno Aumentar el tamaño Es muy bueno Horrendas manos Atacarán al enemigo El compás Revera temporalmente Salones secretos Que a su vez incluyen Salones secretos Se camina por el aire Esto es para no caer Mantente a base de oro Creo que coger oro Te curaba Más daño Cuando aceptas un crítico Devuelves proyectiles Con un ataque Reduce daño de lanzamiento Y aumenta el daño De golpe La masa Uh, la masa mune No, creo que esta es la masa Y luego con otra Creo que la combinas Creo Escoge entre reliquias Duplicador Eso entre la masa La tienda es buena La tienda te puede garantizar Pasarte un nivel Voy a darme la tienda Ah, creo que es un solo Vale, creo que es un solo uso O sea, te pone la carpa Al principio del nivel Pero solo la puedes utilizar Una vez O sea, que lo suyo Es guardarla Para el final O para donde veas Que vas a morir También Vale Donde creas que te vas A ir al hoyo Pues la utilizas Aquí aún podemos aguantar Un poco Vale, daño de oscilación Vida máxima Estaría muy bien Vale Vamos a llevarnos Un poquito de vida máxima Hay una reliquia Que te permite utilizar Los altares dos veces Es la hostia, tío ¿Veis? La tienda de campaña Tú aquí le das a dormir Y entonces ya La pierdes, ¿vale? Es un guiñito A las tiendas de campaña Supongo que del Final Fantasy ¿Verdad? Joder, con los Las trampas del suelo, tío De verdad Son horribles Como no estés atento Vale, thank you Aquí tenemos Aquí tenemos otra sala secreta Y aquí que tenemos Nada en especial En serio Bombas y poco más Destruir todos los barriles, ¿vale? Todos En los barriles suele haber comida Bombas, llaves Cositas Vale Salar el tesoro Algo bueno, tío ¿Esto qué era? Electrifica a tus enemigos Al recoger oro Demasiado situacional Esas cosas que funcionan Cuando recoges oro Son muy situacionales Porque lo último que haces O al menos lo último que hago yo siempre En una estancia Es recoger el oro, ¿vale? Nunca lo recojo en medio del combate Jamás Entonces Me parece bastante Situacional Por cierto El familiar también tiene una particularidad Y es que al enemigo Al que le ataques Con lanzamiento O sea, si yo tiro esto Le marca ¿Vale? Entonces Le tira como un Kamehameha Que flipas Podríamos haber utilizado esto Granos de palomitas Para duplicar el oro De la estancia Y este duplicar La comida, ¿no? Sí ¿Esto es la comida? Esto podemos utilizarlo aquí, ¿eh? Poink Nice Comida gratis en la tienda Ahora mismo Deja caer cosas útiles Esto te da bomba, llave Y comida Si no me equivoco Un montón de llaves Vale, voy a armar esto Porque esto me da comida gratis En cada tienda que visite De hecho tuve que haberlo cogido Y utilizar eso Y... Llave Y esto Luego vuelvo y cojo todo lo demás Ingresos de oro Vida de tan No sé qué Más vida máxima Tener vida máxima Es súper, súper, súper importante, tío Porque a medida que bajas Te meterán más Te darán mucho más daño Por lo que a mí particularmente Me hace sentir bastante seguro Tener mucha vida ¿Veis cómo está marcado? Y el familiar pues le mete... Y eso que no está maxeado todavía el familiar, ¿eh? Le falta un nivel Suelta, bobo Ah, el esqueleto Me dirijo Bueno, quita más lo del... Mira Esto Oye, está muy bien Lo de que el oro Sea explosivo, ¿eh? Destruye cosas No está nada mal Me estoy arrepintiendo de no haber recogido la llave espada Me estoy arrepintiendo muchísimo Habría tenido mucho, mucho, mucho daño Bueno, esto es otra mecánica que tiene el juego Y es el... Tú dejas un objeto aquí Y lo recoges en otro O sea, yo puedo recoger esto Y dejar un objeto ¿Sabes? Para otra run Pero bueno No lo utilizo mucho La verdad No suelo utilizarlo mucho No suelo encontrarle mucha utilidad Entiendo su utilidad Entiendo que puedas Dejar algún objeto con el que convear en otra run Mira, subí a nivel 3 Es más grande el Kamehameha ¿Lo veis? Es mucho más grande ¿Pues te estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? El gordito Es muy difícil de matar Creo que nunca lo he matado del todo, tío Uh, esto te quita una maldición No está mal Llénate con maldiciones Está de puta... El familiar esto está de puta madre En serio, ¿eh? Me parece de los mejores Aumenta la salud ¿Cuánto me ha aumentado la vida? Cambia tus objetos de sitio Esto es muy bueno Haces así Y te cambia bombas por llaves Y esto te cura Buah, me estoy arrepintiendo muchísimo De no haber cogido la llave espada, tío Voy a darme más daño ¿Qué es esa maldición? No es en la velocidad de lanzamiento 672 de vida ¿Cómo nos hemos curado enteros, eh? Au ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Un cofre triple llave No sé si ha valido mucho la pena, eh No sé si ha valido la pena Gastar tantas llaves Y más llaves que estoy gastando Bueno, menos mal que cambié Las cosas de sitio, eh ¿Esto qué era? Ah, cambiar los objetos de sitio Otra vez Bueno, tengo tres pociones Que no voy a utilizar Casi Qué poco me quita el veneno, eh Gracias a la armadura El Gordon Freeman Toma Mira, ya hay oro Que no puedo coger Mira, ya faltan las botas De levitación Pa, pa, pa Tiene una poti No Que multiplicaba el oro De la estancia Le he gastado Suelta Vale, vamos a nivel 4 Donde está ya el boss ¿Veis que es largo? Llevamos 34 minutos Y apenas en el mundo 2 O sea, es que es largo, tío Es súper, súper largo El juego Ahí está el boss ¿Lo veis en el mapa? La calavera Vale, sería irnos por ahí Ya me quité la maldición Qué bueno ese beneficio De la... De verdad Es que bueno es este familiar, tío Joder ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué estoy haciendo? Vale, ¿esto qué era? Tuplica toda la comida de la estancia Eso me servirá para... Para la tienda, eh Comida gratis Vale, altar Velocidad de lanzamiento A mí me gusta en los altares Darme vida máxima Velocidad de lanzamiento Y daño Me gustan esas tres cosas Eh... No sé, tío Voy a ponerme esto Que me da bastante igual Y así recojo esto Lo utilizo en la tienda, ¿vale? Otra vez la sala Me ha salido tres veces, ¿no? Me ha salido tres veces, tío Joder, pegó súper rápido, eh En cuanto stackeo el escudo Soy una bestia, tío Creo que me deja una pepita No hay casi comida, tío A ver, pero hay un jabón gordo Que te cura entero Esto que hace Transforma todas las reliquias de la estancia Ah, esto es para hacer reroll Alguna reliquia Eso está bastante bien Yo me la voy a llevar Evita caer en agujeros A ver si suelto una llave nueva Al usar una vieja Esto es bastante bueno, eh El duplicador de llaves Es bastante, bastante bueno, tío O sea, al utilizar una llave Abriendo una puerta A veces te la devuelve ¿Sabes? Wow Wow Todo ese oro Me da un machaque, ¿no? ¿Veis? Como me la ha devuelto Bastante bien ¿Qué es esto? Un escudo que bloquea proyectiles La mayoría de las veces Nunca había visto esta reliquia Vale, aquí está el boss Aquí hay una sala secreta Ahora iré por ella Aquí tenemos un cofrecito Loco ¿Por qué no me responde el mando Después de caer, tío? O sea, quiero volver a saltar ¿Sabes? No me dejaba Segundo boss Este boss es un coñazo Es el robot, ¿vale? El golem Tiene orbes eléctricos Y tal Es un poco coñazo Este boss Solo la espida Cuando destruyes Uno de los orbes Pero mientras tanto Van cayendo Los pesados estos Hay que utilizar mucho Al compañero Es muy bueno, tío Realmente es un boss sencillo Nice Es un boss bastante sencillo Vale, a por el tercer nivel Ajá Nice Doble llave Ok ¿Qué es eso? Que tiene un 50 Destruir una reliquia Cuando matas enemigos Ah Cada 50 enemigos Que mate Me destruye un objeto Pues hay que quitarse eso Cuanto antes, ¿eh? Mira, este escaleto Es como los de antes Pero tienes que romperle La calavera, ¿vale? Ole Como bloquea, ¿no? Hay que romperle La puta calavera esa Aquí voy a quitarme Una maldición, ¿vale? A ver si me quito esa Bueno Ahora con el Con la manito Me quitaré la otra Estamos bien Que no quiero que me quite Una reliquia No me gusta eso Aquí nos quitamos la otra Bien Bien, ¿no? Quita Listo, estamos perfectamente Veneno Las posiciones que tengo ¿Qué es que hacían? Ah, cambiar los objetos De sitio Transformar las reliquias Vale La llave, thank you Crack Joder, cuantazo me ha dado Un llavero Nice ¿Y tú? Nada, ¿no? Nada Ah, es verdad Mira, hay un camino aquí Quita coña No puede pasar Vale Me arrepiento mucho De no haber recogido La llave espada, tío Tendríamos ahora Una cantidad de daño Tan indecente Pues escala Con el número De llaves que tengas, tío Ah, no me acordaba de esto Que hay trapdoors También Uh, cofre maldito Nice Esto era que Vale La curación es mejor Tres más Antes me curaba 39 Ahora 42 Está bien Una bomba amistosa Dispara proyectiles A ver Me queda cuantos quitan, ¿no? Deja caer un cofre Esto es muy bueno Bueno, un cofre cerrado Podía haber sido mejor Llevar esto Esto Uh Pacto con el demonio Esto tampoco lo he explicado Es que hay tantas cosas En este juego Esto es literalmente El pacto con el demonio ¿Vale? Tenemos al bersebu este Shogul Una criatura que experimentó Lo prohibido Vale, te ofrece dos ítems A cambio de tres maldiciones Bueno, este te da tres maldiciones Este te da una Escudo de plumas Otorga dos puntos de armadura La armadura aumenta el daño Obtengo una reliquia legendaria Hostia, me gustan ambas cosas Pero dos son tres maldiciones ¿Qué me ha dado? Ah, que hay que tomárselo ¿Vale? ¿Cuál me ha dado? Bomba de Zar Matar enemigos con una bomba Invoca dos bombas nuevas Las bombas que llevas Disminuyen el daño De balancear y lanzar Vaya mierda, hermano Y la maldición ¿Qué me ha puesto? ¿Cuál es? Las áreas secretas Son aún más secretas Bueno, pero tengo el mapa, ¿no? Qué malo, tío Bomba del Zar Métetela por el culo ¿Por qué no quito nada? ¿Por qué no hago daño? No entiendo ¿Por qué no hago daño? ¿Qué pasa? Estoy bugueado ¿Qué me pasa, coño? No entiendo nada Ah, que solo pudo matar Con bombas Ah Qué basura, chaval Solo pudo matar Con bombas Hostia Qué peste, tú Me tuve que haber recogido El puto escudo ¿Esto qué es? Me lo he dado también Y me tienes que dar Esa porquería de ítem Tío Es la bomba del Zar De mierda Aumento el daño Al matar enemigos Eh, me ha cambiado Las calaveras Por tres espejos Tenía que haberse sumado ¿No? Ay, no puedo saltar No se te va quitando vida ¿A quién trae? Ah, sí, está el espejo Buah Hay un personaje Que no ha salido todavía Y es un tipo de sala Que Te tradea O sea, le puedes vender Un ítem, ¿vale? Entonces, como aparezca Que ojalá que aparezca Le venderé la bomba esta Del Zar de mierda Pero no está apareciendo, tío ¡El gordete! Se ha caído El gilipollas Nunca consigo matarlo, eh ¡Eh, las dos palomitas! ¿Qué es esto? Una bomba que aniquila Permanentemente a los enemigos Y aumenta el daño a las bombas Coño, al menos un modificador Ah, no, no es un modificador Bueno, está bien Las dos palomitas Las dos palomitas se combinan Una duplica la comida Y la otra duplica el oro O sea, creo que cuando las compras ¡Umm! Palomitas de maíz con caramelo Se duplican Se combinan Comida doble Que esconde una sorpresa Pero llevo todo, tío ¡Eh, me salta una sala secretas! Estoy gilipollas ¡Disfruta! Detallito, ¿no? Yo estoy rayado ¿Por qué quito uno? La puta bomba esa de mierda Bueno, pero esto Está muy bien, ¿eh? ¡Eh, picia! ¡Picia crítica! Hombre, la bomba pega bastante, ¿eh? Pero Me decepciona bastante, tío ¡Eh! Una maldición fuera ¿Ves cómo se multiplica? La comida es de oro Y encima se tiene Probabilidad de multiplicarse Al ser de oro Porque el oro se multiplica Pues tengo serias dudas De que me lo pueda pasar Con build de bombas, ¿eh? A ver si me sale El personaje que os digo ¡Eh! Ahí está Perfecto, tío ¡Qué bien! ¡Qué bien! La chiquitita me ha salido ¡Qué bien! Eso sí, me estoy hinchando a bomba Me arrepiento de la llave espada ¿Sabéis por qué? Porque ahora sí intercambio El orden de las bombas Y las llaves La de daño que sacaría Con la llave espada Antes de seguir Vamos a hacer esta mierda ya ¿Vale? Madre mía Está gané ese ozeta la build O sea Hay que reconocerlo Build full explosiones, ¿eh? Eso es mío Eso es mío Vale, a esta chiquitita Le puedes vender ¿Consideras vender metal? Vale Pues supongo que le venderé La bomba del zar, ¿no? Vale, ¿he recuperado mi daño? Creo que he recuperado mi daño Es que no quiero ir con build de bomba Lo siento, no me gusta Joder, ¿cómo se multiplica, tío? El cofresillo es chiquito No puedo ¿Cómo se mata el gordete, tío? De verdad No tengo ni puta idea En serio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio No sé cómo se mata el gordete ese Guarda un poco de comida para después Cuando La comida que te sobrepasa La vida máxima Creo que se guarda Vale ¿Una reliquia? Dame una reliquia La que sea Debo esto ¿Esto qué hace? Genera larvas No voy a gastar Voy a guardar dinero Yo hago mi daño normal Qué bien, tío Vale Cuidado con los fueguitos púrpuras Que te meten maldición, ¿eh? Eh... Vale Ya me había quitado esas maldiciones No pasa nada Hay un arma del demonio Del pacto con el demonio Que te da daño En función de la cantidad de maldiciones que tengas ¿Vale? Yo tengo un vídeo En el canal No recuerdo qué episodio es Evidentemente Con esa espada En el que conseguí Creo que 300 o 400 de daño Una locura, tío O sea, lo guanshoteaba todo Era una pasada Otro gordete Lo he matado Ah, pero no da nada Yo pensé que daba algo, tío Ah, no da nada Qué mierda Basura Tu, tu, tu Aún tenés una tienda de campaña, ¿eh? Recuerde Se ha caído Se ha caído solo, ¿eh? Esos gilipollas Para, para, para Coño Un crossbase Va para allá Aquí hay que pincharse, ¿no? Sí Esto es el bioma de la caverna de cristal Que es el siguiente Supongo que como has bajado Menudo detallito guapo, en verdad Tesorito Botas de wildland Rompe pinchos y quédate con... Vale Los pinchos ya no me hacen nada No está mal 84 bombas Tócate el nabo, tío Un crossbesito extra Uh Descubrir más estancias secretas Esto creo que añade No, no es que aparezcan Sino que las añade Se obtiene salud En lugares Esta poti lo que hace Es que sustituye el próximo hit Que vayas a recibir Por una curación De esa misma cantidad Está bastante bien Vámonos Vale, empiezo a acumular bastante dinero Lo suyo es acabar la run Con bastante dinero, ¿eh? Para que puedas mejorar En la zona principal Para que puedas mejorarte al personaje Quítate un poquito Quítate un poquito Aquí está el boss Bien, ¿no? Suelta Ladrón Claro Sobra decir que a medida que bajes ¿Esto se puede romper? Sobra decir que a medida que bajes Te sueltan más oro Cofres, todos los enemigos Etcétera Vale, esto era el genio, ¿no? El genio El Dijin No me acuerdo cómo se llamaba Este cabrón puede maldecirte Por lo cual, si tienes la espada Que os digo, del demonio Este boss es Un sueño húmedo Que nos dé, ¿vale? Vale Vale, aquí tienes que conseguir Que se encienda esto, ¿eh? Con el fueguillo ese Ahí está ¡Uh! El espejo, ¿no? Joder, los espejos Coño de la puta madre Eso es un poco coñazo, la verdad Tanquea mucho Me he quemado Es muy tanque Es muy pesado el boss El espejo tocho, ¿eh? Menudo MVP Uf, cuánto dinero Menudo MVP Los espejitos Madre mía Vamos Técnicamente es el último nivel Si no desbloqueamos el otro El... No sé Es que no sé qué nivel es El nuevo, ¿vale? Ah, dos pociones ¿Qué mierda? La experiencia de un familiar Y el tamaño de lanzamiento Nada que me interese, la verdad Lo más mínimo Esto era... Esto era... Cambio mis... Uf 80 llaves ¿Tú sabes el daño que habríamos conseguido con la llave espada? Dios, cómo me arrepiento Gente Cómo me arrepiento, tío Terrible toma de decisiones ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ah, las arañitas Los pinchos también Están reventando Joder Se han matado al ninja De puta madre para mí ¿Me veis? Muchas gracias Aquí... Voy a quitarme una maldición Voy a quitarme maldiciones, eh La osa mayor Te da vida máxima cuando recoges vida Cuando comías, ¿era? Pero temporal Luego el ninja Vale El ninja ese puede hacerte whipear un montón de runs En serio, eh Es bastante jodido Esto era rompiendo esto, si no me equivoco Proteínas Bien, coño Rico Otra chiquilla esta ¿Podríamos darle algo que nos esté jodiendo? ¿Algo nos está molestando? Nah, ¿no? Momento Ok Una hora de run ya, eh Tela, tira Esto Comida en los cofres También encontramos bombas No, que he hecho Buah Como se multiplica Vale Estamos perfectos Entonces tengo la tienda de campaña Por si me hace falta En el nivel de... En el piso del boss Quita Tu torrón ¿Qué es este nido? Creo que nunca lo había visto el nido ese No puedo pincharme Por las botas 1.032 de vida 1.032 de vida Muertos Vale, esa habitación era claramente un puzzle en que tenías que pincharte Pero no tengo... No puedo Thank you Tengo 1.032 de vida Y mi compañero me ha quitado 7 maldiciones ¿Lo veis abajo? El contador que pone 28 Encima pone un 7 Mayor probabilidad de ataque crítico Pues encima pone un 7 Eso quiere decir que me ha quitado en total 7 maldiciones Hay una reliquia que te cura Cuando pillas oro Si no me equivoco Esa reliquia con el combo que tenemos Espectacular Uh, ¿y esto? Agrega un punto de armadura a la barra de salud Podría haberla cambiado, ¿eh? Con este Eliminar la maldición Cambiar mis objetos de sitio No me hace falta Vámonos Epa Thank you La armadura es como... Se consigue como la vida ¿Vale? O sea, tienes probabilidad de que te suelten un escudito Es un juegaso, ¿eh? Es que es un juegaso este juego, tío Esta creo que es la pieza de oro más grande No hay ninguna pieza de oro más grande que esta Tres salas secretas en cada mapa ahora, ¿eh? Por el gorrito Indiana Jones No puedo, tío No puedo No puedo pincharme Qué injusto Vale, nos vamos, ¿no? Me quedó una maldición todavía ¿Cuánto me queda para quitármela? Me quedan 16 enemigos más Vale, aquí tenemos un altar Debería ponerme oscilación, yo creo Nada Sí Venga 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 ¿Por qué no? ¿Habrá que romper esto? Mira Mira, yo en anti-maldición Pues no Ole, 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 ole Qué rara esa sala No la he entendido La verdad que no la he entendido, ¿eh? Daño No sé cuánto aumenta el daño, ¿eh? O sea, esa El buffo de bendición de daño No sé cuánto En total te aumenta el daño Ah, esto es un juego Aquí uno entre tres Te puede abrir eso Y pues coge los cofres Si no, pues desaparecen Suelta Ratita Aquí Tampoco entiendo esto, ¿eh? Toma, escudito Me he quemado He perdido ya el escudo Lo acabo de conseguir Y ya me lo han quitado Mira, un cross pace Una llavecita Nice Hostia, la bomba esa, tú Joder Pedazo de bomba que lanzan Qué cabrones Vale, tienda Esto te ha salvado la vida Una oportunidad de evitar la muerte Si te bajan a cero Si te bajan a cero Tienes la probabilidad de evitar la muerte Esto está bastante bien O sea, en el siguiente golpe que recibas Que te mate Puedes llegar a sobrevivir Modificador de bomba Las bombas al explotar Sueltan fuego Para mí es bastante pocho Me he quemado Otra vez, tú ¿Qué es esto? Devuelve el daño repetidamente No está mal, coño Una armadura de espinas, ¿no? Tú, tú, tú Vale, 36.000 de oro tengo ¿Qué pasa? ¿Y esto? Por la cara Ah, he pisado una mina Que estaba enterrada Era un bicho, ¿no? Coño Qué malo soy, tío Genio, ¿por qué no vas y te curas? Porque es el último piso ya Y en cuanto me haga falta Me chuto la tienda Estaba perfectamente Antes del boss Objetito Algo bueno Otro modificador de bombas, tío Qué pereza, ¿eh? Ah, espérate un momento Espada de orión Aumenta temporalmente el daño Cuando me atacan No me acordaba que tenía eso, ¿eh? El suero este ¿Qué hace? Aumenta el... Aumenta el tamaño, ¿eh? ¿Veis? Aquí está el nivel este, tío El ultor no habla Pero indica claramente Que debes detenerte Cuando miras los ojos del ultor Tienes la impresión De que intenta decirte algo Te señala una su cabeza Y su boca parece formar La palabra más ¿A eso se refiere al oro? Hay que dar suficiente dinero En la... ¡Collo, mira! Más probabilidad, crítico Hay que meter suficiente dinero En lo de donar ¿Sabes? Ya lo desbloquearemos Entiendo Vale, entiendo Que debo meter O sea, en la siguiente run Suficiente dinero En plan 100.000 o algo así Uy, esto Ah, maldiciones Elegir Inflige más daño de oscilación Con poca salud Muerte coger no sé qué Rebotar el pico lanzado Esto, lo de rebotar el pico lanzado Es bastante bueno, ¿eh? Esto es bastante bueno Pero... ¿Qué maldición tengo, por cierto? Los altares cuentan Solo con una bendición Pochete eso, ¿no? Vale, no voy a coger nada Podremos haber metido el reroll ahí Joder Porque tengo 396 de vida Porque tengo tan poca vida De repente 396, ¿cómo? No comprendo Porque tengo tan poquita 6 y 7 ¿No tiene mil y pico? Algo se me escapa, ¿eh? Algo se me está escapando Coño, te juro que veía en esta roca Como una X Retroceder Creo que veía como una X Y estaba pensando, coño ¿Veis? Como se cocina la comida Qué guapo eso 7.20 ahora Ah, claro Vida máxima por la osa mayor ¿No? Ah, no, mentira Esto era la X que yo veía Me estoy equivocando La vida máxima es por la osa mayor Por cierto, hay una llave aquí En algún lado Ah, aquí No la veía Ah, hay un nivel más El de fuego El de la salamandra Es cierto ¿Qué coño es esto? 3 a 2 veces en los altares Uh, qué bueno es eso, tío Cambio objetos de sitio No Es un aumento temporal Es verdad De la comida Claro Por eso tenía yo más vida antes Soy gilipollas Por la puta osa Vale, pues al boss Ah, bueno Espera un momento Pues qué pena No poder ir a A nivel secreto, tío Vale El dragón de cristal Es un coñazo de boss Que ni os lo creéis En serio No estoy ni en broma No es un boss Especialmente difícil Porque no lo es Aunque tampoco es fácil No sé cómo son No es ni muy difícil Ni muy... ¡Lol! Ah, aumenta el daño Cuando lo recibo yo Es verdad Es verdad La espada esa 184 Momento 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 184 Y 140 140 ¿Qué? Ah, la osa El daño que me ha dado El... La espada de Orión Madre mía Pues gente No podemos ir a por A por la zona secreta Pero podemos ir a por la salamandra ¿O vale? No me acordaba Que había un nivel más De la salamandra No me acordaba Para nada Tío La salamandra Tenía su rollito Tenía su cosita Vale ¿Puedo rezar ¿Puedo rezar dos veces? Vale Y... Vale De puta madre Creo que uno de esos Es que me curo menos Puede ser 80 y pico Te aumenta el daño La espada de Orión Es increíble ¿No? Me parece una pasada La espada de Orión Una absoluta pasada Esto es con una bomba Ah Hay un caco especial Que sale muy poquito Quita coña ¿Y esto? Hay un caco especial Que sale muy poquito Que es uno dorado ¿Vale? Y cuando le pegas Suelta oro Suelta mucho oro Y si le llegas a matar Tienes que pegarle Como 10 veces Creo Te da reliquias Y bendiciones Y cosas ¿Qué es esto? Probabilidad de envenenar A tus enemigos Al impactar Uh Vamos Un momento Vale No hay nada Me roban Me roban Pero me roban Mucho Vale Otro con los Space Vale Joder Cómo se multiplicará Con vida Qué barbaridad No me hace falta Meterme bendiciones De daño Teniendo ya La espada de orión Thank you Voy extremadamente fuerte Hostia Cada comida que recoges Renueva El ¿Qué cogí? ¿Qué era esto? Daño de lanzamiento Renueva la duración No me dura nada La armadura Uh Nice Colgantito Gordo Gordo Thank you Coño Veneno 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 Ese No me No me sirve Porque ya Ya lo tengo Au 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 Esto era daño De lanzamiento Puede ser Buena hostia Me he comido ahí Vale Pum Joder Cuanta luz Tío ¿Se ve bien? Es que tengo Tengo la ventana abierta Tendría que regular Un poquito La luz de los focos Pero me da pereza Coño ¿Qué es esto? Un polen de som Lo ha hecho, ¿no? Otra maldición fuera Bien Tengo rapidísimo, ¿eh? Ah, me gusta Soy tontísimo, tío De verdad Uh El can mayor Aumenta temporalmente La probabilidad De causar daño crítico Guau Qué pasada, tío Cuidado En verdad Las bombas Meten unos hostiones Más 9% Más 77 de daño Qué fuerte, tío Qué guapo, tío Los objetos estos De planetario Impostor, ¿sabes? Mola un montón Tendrán Pam, 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 pum Pam, pam, pam Vale, hay que ir aquí Algo bueno ¿Esto qué es? Las explosiones atraen artículos Voy a recogerla porque nunca la he recogido, ¿vale? Descubre la tienda secreta Uh, nice Abajo ¿Alguna reliquia? ¿En serio? ¿Nada? Recupera salud, recupera salud, no sé qué Qué pochada de tienda, tío Maltar ¿Ese que ha sido ahora los huesos? ¿Reducir la velocidad de ataque? Velocidad de oscilación Correcto ¿Qué hay aquí? Cofrecito pocho Bueno, un jamoncito Dos jamón dorados 50.000 de dinero Yo creo que para... Para el tema de la... Lo diré De la zona secreta Igual hay que meter 100k, ¿sabes? Perdón Perdón Nos vamos Núcleo 3 Llevamos una hora y media de... Qué barbaridad de juego Yo os digo Son muy largas las runes Y no lo digo como crítica Aunque es cierto que si... Yo que sé Vas con el tiempo justo Si quieres echar una run Por fan Porque lo que sea Te come una cantidad de tiempo Pero bueno, siempre puedes salir Y continuar luego Voy a ponerme este Y quitarme la otra Uy, jamoncito ¿Qué falta? Asqueroso Te cura y te da dinero además Uy, ¿qué es eso? Recargar cuatro puntos de la armadura Ah, vale Se come Deja caer dos pociones A ver Me las voy a tomar Un drogadicto, ¿sabes? A ver Solo me da uno Porque tengo espacio para uno solo ¿Dónde ha caído? Aquí Hay una llave también Aquí Joder, es que no se ve, tío Buenas, Heria Adiós armaduras Tío, las armaduras me duran nada, eh Quita algo Efectivo, eh Cuanto menos Está envenenado Estaba envenenado La carne Ah, claro Porque yo tengo Golpes de veneno Y si golpeo una carne La enveneno, ¿no? Como que la pudro O algo así Uy, lo que pego, chaval Lo que pego, eh Con la 34 de crítico Más Más ¿Cuánto de daño? Se me ha ido ya El bufo de daño, creo No, estas pepitas no me las vais a robar O sea, estas pepitas no Estas no Las pequeñas Si quieres Estas no Me ha dejado un camino arriba Quiero explorarlo Absolutamente todo Eh, y me está dejando oro aquí Thank you, thank you Thank you Ya basta Ah, es verdad Que tenemos lo de atraer Eh Me guardo eso Suelo de latigazo ¿Esto qué era? Daño, ¿no? De lanzamiento Suelo de latigazo, creo Uh, nice Me la quito Podría haber vuelto y coger el medallón de maldiciones Pero bueno No pensé que me fuese a dar una maldición aquí Otro objeto La masa Reduce el daño de lanzamiento Y aumenta el daño de golpe ¿Cuánto lo aumenta? Tengo 96 No sé cuánto lo aumentará Vamos, voy tan fuerte Voy tan, tan, tan fuerte Creo que no tiene sentido lo fuerte que voy No se queman los cacos Qué cabrones Acá no han muerto Creen que morirían con la electricidad De De las monedas Aquí Las gemas púrpuras Importantísimas No dejárselas Priorizarlas antes que el oro Porque son mucho, 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 mucho más escasas En serio Thank you, thank you ¿Qué hay aquí? Nada importante, ¿no? El tamaño del golpe Me lo va a llevar Para el boss ¿Alguna reliquia? ¡Ajá! Brinda invulnerabilidad a las explosiones propias Y aumenta el daño de las bombas Bastante cojonudo, ¿eh? Bueno, espérate un momento Podemos hacer así Full pociones, tío Último objeto gratuito La corona Esto te da velocidad Daño de lanzamiento Tamaño de la oscilación Y velocidad Esto es muy bueno La corona de la reina, ¿eh? La corona de la reina es Jesucristo Lo que pego, tío Tiene sentido lo que pego Quita Quita Yo estaría por el boss Gente No me acuerdo Cómo se mataba La tía esta Honestamente no me acuerdo No va ni en broma Hay que pegarle la cabeza Ah, vale Uf, las hostias que le voy a dar Ah Cuando hace eso se pone invulnerable Le erraste Coño Ah, es verdad Disparar meteoritos Cierto Ya me acuerdo Era bastante fácil Ser El corazón del mundo Bonito nombre, la verdad Au Bueno, acumulemos daño, ¿no? Para guanchotearla ya Y esto, si no me equivoco Ya es el final, ¿no? Esto sí es que es el final Aquí ya no hay nada más Bien hecho, humano Muy bien hecho Derrotar a los ancestros Es una traición que data de hace miles de años El éter se vuelve denso Y en el aire se puede sentir la energía ¿Lo sientes, humano? La piedra de invocación está ansiosa Se llena de triunfo Levántala y vierte toda esa energía De vuelta en los ancestros Completa el ciclo Porque esto es lo que demanda el cosmos La mano de la muerte Creo que no No hay nada que hacer aquí Ya Acabar la run Pidra de invocación 5 Fugar sin fortaleza Tomadas prestadas de otro lugar Todo lo que he derrotado, ¿eh? Y se acaba la run Mis manitas Una hora y media, ¿eh? Y hemos desbloqueado la piedra de invocación 5 Y con el dinero que tenemos Pues puedes venir aquí Aquí hay que si Daño, velocidad de lanzamiento No sé qué Y vas mejorando cosas Y aquí, pues Mena magnetizada Te transporta enemigos junto a la bomba Aquí Los objetos nuevos, ¿sabes? Y te puedes cambiar también el familiar La azote Esto era la rundiaria Hay rundiaria Y aquí está el tío de los familiares, ¿vale? Le das a eclosionar Los que vayas consiguiendo Antes conseguimos un huevo, ¿verdad? Este de aquí Conseguimos este, ¿no? Parecido pálido Un pequeño Una pequeña parte de Dean A ver qué hace En nivel 1 causa problemas En nivel 2 causa aún más problemas En nivel 3 causa la máxima cantidad de problemas Habría que probarlo, ¿no? Bueno, mirad todos los ítems que hay Los que están así Porque no los he conseguido todavía Aumenta el problema De lograr un golpe crítico Con cada maldición que tengas Esta es la espada que os decía, creo, ¿eh? Sí, no Aumenta el daño de cada golpe Por cada... Ah, sí Esta Esta es la espada que te da el demonio Es una de las objetos que te da el demonio Que te aumenta el daño Por cada maldición que tengas Si empiezas a acumular maldiciones con esto Es increíble Coronada de la reina Coronada del rey Esta es para el daño cuerpo a cuerpo Que nos ha venido de puta madre Y esta es para el daño de... A distancia Las constelaciones Mira todas Los escudos Faltan muchos objetos todavía Tarjeta de crédito de oro de ultrador Familiares, estadísticas, registro Pues ya estaría, chicos Room completada ¿Qué os parece? Este juego es increíble, ¿vale? Este juego es una maravilla Espero que os haya gustado Recordad que mañana, domingo Especial Rocklike or Survivors En Españita En directo en Twitch Empezaré sobre las 4 de la tarde Quiero, ¿vale? Me apetece hacerlo sobre las 4 de la tarde Y... Poco más Espero que os haya gustado Un like Suscríbete a esas cositas Y nos vemos en el siguiente Chao